30 minutos y la temperatura continúa en 14 grados aquí en el sur de la ciudad de Monterrey. Puede aumentar un poquito más el día de hoy, solamente hasta los 16. No se mueve mucho el termómetro en este miércoles. Se mantiene fresco durante esta jornada el cielo nublado. Y vamos a continuar con esta lluvia ligera o llovizna en diferentes sectores de la ciudad. Además, con un cielo nublado, tómelo muy en cuenta. Tenga precaución si sale de casa, especialmente a la hora de conducir. Tome su tiempo, 15 grados esta noche y vamos a continuar con un cielo nublado, con neblina. Y esta llovizna que va a continuar reportándose es más alta la posibilidad durante esta noche. ¿Qué nos espera en los siguientes días? Si a usted le gusta el calor, bueno, las condiciones para este fin de semana van a ser sumamente favorables para eso. Y es que a partir de mañana empieza a aumentar. Mañana alcanzamos hasta 25 grados, todavía con un cielo medio nublado. Pero para viernes alcanzamos 34, parcialmente soleado. Mientras que el sábado y domingo esperamos alcanzar temperaturas de 36 a 37, totalmente soleado. Por supuesto que descartamos la presencia de lluvia. Así es que puede hacer sus actividades o planear sus actividades con toda confianza para este fin de semana. Así iniciamos la próxima semana, el lunes, con mínima de 19 y máxima de 34. Algo de viento, pero con condiciones de ausencia de nubosidad. Hasta aquí el reporte, lo veo un poquito más adelante. Por lo pronto hay más información.